Hola, muy buenas tardes. Sean todos muy bienvenidos al canal de The Instruments Latam. Yo soy Tatiana Méndez, soy gerente de soporte e entrenamiento para The Instruments en América Latina y hoy, juntamente con el Centro de Investigación en Fisiología de Ejercicio de Universidad Mayor de Chile, tenemos el placer de ofrecer el primer workshop en línea con el tema Hypoxic Chemo Reflects in Highly Trained Swimmers, The Role of Long-Term Respiratory Adaptations. El workshop va a ser presentado por el doctor David Andrade, que es el doctor y profesor adjunto del Centro de Investigación en Fisiología de Ejercicio de la Universidad Mayor. Para la presentación de hoy, vamos a ofrecer certificación de participación a todos que hicieron la inscripción previa al evento. Entonces, vamos a poner acá en el campo de chat el link para que aquellos que hicieron la inscripción previa puedan confirmar su participación ahora en línea y en los próximos días nosotros vamos a enviar la certificación, el certificado de participación por correo a todos. Bien, seguimos promoviendo la investigación, investigadores y profesores de toda América Latina. Estamos ofreciendo presentaciones gratuitas por acá, por nuestro canal de AD Instruments Latam, en nuestras redes sociales. Entonces, los invito a seguirnos y acompañarnos por nuestras redes sociales. Estamos en Instagram como AD Instruments LA. En Facebook y LinkedIn estamos como AD Instruments Latam. Son por esas redes que nosotros hicimos la promoción de todos nuestros eventos, workshops y participación y lives que hay en línea acá en nuestro canal y promoviendo todos nuestros eventos. Para el evento de hoy, contamos con el apoyo de Prion Lab, que es nuestro representante local en Chile. Nosotros de AD Instruments tenemos representantes locales en toda Latinoamérica. Si usted está fuera de Chile y gustaría hablar un poco, conocer nuestros productos, por favor nos avise, nos envíe un correo, que quedamos muy contentos en enviarle cuál debe ser su punto focal, su representante local en su país. En Chile tenemos Prion Lab para la red de nuestros equipos de investigación. Y contamos también con el apoyo de la presentación de hoy, con la Universidad Mayor y el Centro de Investigación en Fisiología de Ejercicio. Para abrir el evento y para hablar un poco más mejor sobre el trabajo desarrollado en el Centro de Investigación en Fisiología de Ejercicio, invito para hablar al Dr. Aquiles Ñáñez, que es especialista en fisiología de ejercicio, magíster y doctor por la Universidad Federal de San Pablo en Brasil, y hoy es actual director del Centro de Investigación en Fisiología de Ejercicio de la Universidad Mayor. Solo puntuar antes del Dr. Aquiles, gustaría puntuar que a lo largo de la presentación del Dr. David, ustedes pueden poner sus dudas acá en el campo de chat de YouTube, que nosotros vamos a colectar sus dudas, y al final de la presentación vamos a traer las dudas para el Dr. David contestar. Si usted es de Brasil o quiere poner la duda en inglés o en portugués, queda tranquilo, puede poner ahí que nosotros podemos traducir y hacer las preguntas de la mejor manera para el Dr. David contestar. Entonces es un placer, un gusto tener todos ustedes acá en día de hoy, en la tarde. Le invito entonces al Dr. Aquiles Ñáñez para hablar un poco más sobre el Centro de Investigación en Fisiología de Ejercicio. Buenas tardes, muchas gracias Tatiana. Buenas tardes a todos. Una inmensa satisfacción de iniciar esta actividad de colaboración con ADE Instruments y una inmensa satisfacción de que el evento sea de una envergadura latinoamericana continental. Lo que hace más relevante este encuentro es que justamente estamos en un escenario o audiencia latinoamericana y que nos permite quizás relacionarnos en nuestras lenguas maternas, que le agrega la emocionalidad necesaria quizás a la transmisión del conocimiento, lo que queremos continuar desarrollando. Organizamos este evento en un contexto nacional que ha asomado incertidumbre, más de lo que hubiéramos imaginado, toda vez que la decisión de suspender las becas Chile 2021 o formación de posgrado hipoteca la continuidad de procesos complejos y multivariados en uno, sino el más sensible de sus eslabones, los recursos humanos. No olvidemos que el desarrollo humano y social correlaciona muy sensiblemente con la destinación de recursos de los estados a la formación de esos recursos humanos. Investigadores científicos, la soberanía descansa en gran medida en esos recursos humanos. Hasta hace poco, y actualmente continuamos haciéndolo, podíamos leer señales biológicas segundo a segundo, milímetro a milímetro, gramo a gramo, u observar cientos de episodios por segundo. Pues bien, hoy podemos analizar dichas señales biológicas y descubrir quizás algunas con una tasa de frecuencia de muestros de 200.000 Hz por 35 canales, es decir, 35 señales biológicas o canales calculados, muestredos de 200.000 por canal. Son cifras inmensas, pero nos permiten la dicha de conocer más profundamente. Dicho de otro modo, podemos reconocer esas señales biológicas en su comportamiento más detallado, aproximándonos a una mejor comprensión de los mecanismos que subyacen, o un proceso continuo al que uno aspira, y para ello contamos con los equipos actualmente. Por un lado, analizamos las mismas señales, pero las vemos con más alta resolución. Los desafíos de la ciencia y sus trabajadores, los investigadores científicos, pasan por el desarrollo tecnológico, para ver mejor el mundo macro, el firmamento, y el mundo micro, las células y sus componentes. Y así ahondar el entendimiento de nuestra naturaleza y su entorno, empinándonos para encontrar más cordialidad en lo cotidiano. Hemos optado esta vez, hoy, por mostrar una muestra de datos obtenidos en deportistas de alto rendimiento. Porque son individuos que pueden alcanzar niveles o señales cuyos valores no es posible visualizarlas en una población no entrenada, muchas veces, permitiendo en ocasiones visualizar comportamientos fisiológicos más nítidos. Esta actividad, este workshop, o encuentro, en el que tenemos puestos nuestras expectativas, se concibe en el marco de la colaboración continua, permanente y en constante progreso, como forma de implementar la creación de conocimientos entre nuestras entidades, por un lado el centro de investigación que presido, y a The Instrument, que ha colaborado y colabora permanentemente en nuestra difusión. Nuestros agradecimientos a los asistentes, en primer lugar, que le dan un marco de relevancia a esta actividad, por prestigiar esta actividad, a nuestra universidad por el respaldo paladino, a estas iniciativas y todos aquellos que permiten la concreción de la misma. Y déjenme agradecer muy especialmente a nuestro Nobel investigador, doctor David Andrade, que ha prodigado esfuerzos por estar con ustedes y por todos nosotros. Nosotros somos un centro de investigación nuevo, que también se ha visto afectado por razones muy conocidas, pandémicas, de manera tal que nuestros progresos, nuestro desarrollo y nuestro quehacer, en conjunto con las capacidades que tenemos de hacer alianzas como las que hoy día nos amparan, tendremos la satisfacción de caminar juntos en el desarrollo de estas actividades. Muchas gracias, les agradezco sinceramente a todos, mucho obrigado, y dejo con ustedes al doctor David Andrade, para continuar con la presentación. Muchas gracias a todos. Hola, buenas tardes a todos. Como decía el doctor Aquiles, primero que todo agradecer la presencia de cada uno de ustedes. Esperemos que, bueno, podamos ver un poco, cierto, lo que nosotros hoy día hacemos en el Centro de Investigación en Fisiología del Ejercicio, y como también poder, que ustedes puedan visualizar los potenciales, la potencialidad que tiene el utilizar equipos de registro múltiple análogo digitales, que es lo que son los sistemas de ADE Instrument. En esta ocasión, yo les voy a presentar con respecto a algo que nosotros venimos haciendo hace un tiempo, que es estudiar el quimio reflejo, básicamente alipoxia, en deportistas donde nosotros hipotetizamos en algún momento que ellos podían tener un sensing distinto a esta hipoxia. Para esto nosotros, bueno, gracias a un convenio que tenemos con el Instituto Nacional de Deportes, tuvimos acceso a deportistas, a nadadores, en este caso jóvenes, no obstante altamente entrenados en su disciplina, con marcas a nivel nacional. Entonces, para esto nosotros, por eso utilizamos a estos sujetos, por lo que les había mencionado anteriormente. Entonces, bueno, partiendo con la introducción, ¿cierto? Bueno, los deportes acuáticos, no sé si se ve, creo que no está avanzando la... Ahí está, disculpen. Entonces, bueno, los deportes acuáticos, específicamente el nado, ya son parte de los primeros Juegos Olímpicos, de 1896. Conforme ha pasado el tiempo, como ustedes pueden saber, la actividad ha evolucionado, y por lo tanto, han habido múltiples pruebas. A pesar, bueno, a pesar de cierto, de estas múltiples pruebas, todas estas se caracterizan por una sola cosa, excepto obviamente la vela, ¿ya? Que es que todas estas actividades en el agua tienen eventos de apnea. Entonces, la pregunta que nosotros no podemos hacer es, ¿qué ocurre durante un evento de apnea? Bueno, aquí como podemos ver, durante un evento de apnea, como está en esta zona de acá, hay un fenómeno que ocurre que es muy característico, que es la disminución de la saturación de oxígeno, por lo tanto, generando una hipoxemia en el organismo. Por lo tanto, esto pasaría a ser una característica común de los deportes acuáticos, insisto, excepto la vela. Por lo tanto, esto podría contribuir a un descenso en el contenido arterial de oxígeno. Entonces, la pregunta que nosotros nos podemos hacer es, ¿cómo la ventilación se regula al final de una apnea voluntaria? Ya que, durante una apnea voluntaria máxima, el sujeto sale de la apnea cuando el drive respiratorio aumenta. La pregunta es, ¿cómo lo hace? Entonces, bueno, nosotros tenemos gran interés en quimiorreceptores a la hipoxia, en este caso, los quimiorreceptores periféricos, que están alojados en la arteria carotida común. Esta comprende distintos tipos celulares. No obstante, se sabe, ¿cierto?, que cuando existe una activación de estos quimiorreceptores, la actividad del nervio carotidio aumenta. Y esto lo hace conforme a distintos niveles de hipoxia, como aparece acá. Ahora, ¿qué es lo que ocurre cuando pasa esto? Bueno, a través de su arco reflejo, como aparece acá, los bajos niveles de oxígeno son sensados por el cuerpo carotidio, y esto, a través de su arco reflejo, lo que hace es aumentar el drive respiratorio, aumenta la salida respiratoria. Por lo tanto, lo que nosotros proponemos y pensamos en su momento, es que en el caso de los nadadores, la duración de apnea, y esto está comprobado, se asocia a la performance de cada deportivo. O sea, si es capaz de mantener una apnea más larga, probablemente en su prueba tenga un mayor rendimiento, y eso lo saben los entrenadores. Ahora, durante la apnea voluntaria, ya se sabe que existe hipoxemia e hipercambia arterial. Esto es lo que se ha propuesto, es que activa a los quimio-receptores periféricos, por lo tanto, poniendo fin a la apnea, y en teoría, si es que este drive quimio-reflejo es muy alto, podríamos pensar que pudiese llegar incluso a disminuir la performance de ese deportista. Ahora, ¿qué es lo que nosotros hipotetizamos? Nosotros pensamos que, en este caso, los nadadores, de nivel competitivo, ¿cierto?, presentarían un quimio-reflejo, una activación quimio-refleja disminuida, lo cual nosotros pensamos, ¿cierto?, que podría retardar el final de la apnea, y por lo tanto, asociarse a una mayor performance de estos deportistas. Por lo tanto, el objetivo de nuestro estudio, fue determinar la respuesta ventilatoria hipoxia cardiovascular, y ajustes autonómicos durante una apnea voluntaria máxima, en este caso, en nadadores jóvenes, altamente entrenados. Esto, bueno, aquí está nuestro diseño experimental, como nosotros hicimos el estudio, esto es parte, ¿cierto?, de la tesis doctoral de Alexis Arce, ¿ya?, y bueno, para no detenerme acá, ¿cierto?, voy a seguir. Entonces, lo primero que nosotros hicimos, fue tratar de determinar, si es que estos nadadores, de verdad, presentaban tiempos de apnea mayores, ¿ya?, y además, necesitábamos saber los ajustes cardiovasculares, y autonómicos, que ocurrían durante, ese evento de apnea, ¿ya?, entonces, para esto, lo que nosotros hicimos, fue utilizar un sistema wireless, que se llama Equivital, ¿ya?, este sistema, lo que nos permitía a nosotros, era tener, una señal de electrocardiograma, en realidad, en dos derivadas, otra ventaja que tiene el sistema, es que utiliza electrodos secos, por lo tanto, no necesitamos, colocarle gel, nada de eso, y otra ventaja que tiene, es que incluso el sistema, soporta estar bajo el agua, ¿ya?, nosotros lamentablemente, en su momento, no pudimos explorar, ¿cierto?, la fisiología en el agua, obviamente, eso es parte, de los diseños experimentales, que se van haciendo, en un futuro, pensamos hacerlo, y lo bueno que tiene, es que el equipamiento, soporta, ¿cierto?, estar bajo el agua, entonces, lo que nosotros, bueno, aquí tenemos, parte de los representativos, ¿cierto?, de nadadores y controles, tenemos el volumen minuto, la frecuencia cardíaca, ¿cierto?, y como se puede observar acá, el nadador presenta un tiempo de amnea, que es mucho mayor, al que se observa en un sujeto control, ¿ya?, como aparece acá abajo, por si acaso, bueno, por si acaso, la base, la señal de cero, está desplazada, pero eso es parte, del ruido de la señal, solamente, nos influye, ¿cierto?, en los análisis, que nosotros hacemos a posterior, entonces, cuando fuimos a cuantificar esto, bueno, nos encontramos con que, justamente, los nadadores, presentaban, duraciones de amnea mayores, significativamente mayores, con respecto, a los sujetos controles, ¿ya?, cabe mencionar, ¿cierto?, que estos atletas, estos nadadores, son jóvenes, ¿ya?, por lo tanto, en nadadores que son mayores, de mayor edad, uno podría observar tiempos de amnea que sean mayores, sin embargo, esto posiblemente está asociado, ¿cierto?, a la edad de los deportistas, ¿no?, no obstante, nosotros podemos observar aquí, ¿cierto?, que los tiempos de amnea son mayores en los nadadores versus los controles, cuando nosotros fuimos después a ver la respuesta cardíaca, a la, a este evento de amnea, nos encontramos con una sorpresa, ¿ya?, y esto se puede evidenciar, tanto en el delta RAR, como en el delta de frecuencia cardíaca, ya que, se sabe que la respuesta fisiológica normal ante un evento de amnea es la disminución de la frecuencia cardíaca, ¿ya?, por lo tanto, un aumento de los RAR, no obstante, en los nadadores esto no ocurre, ¿ya?, tienen, presentan una tendencia a aumentar la frecuencia cardíaca, a diferencia de sujetos que no están ambientados a entrenamiento en el agua. Bueno, nosotros, al, al ver esto, nosotros pensamos y dijimos, bueno, eh, esto, probablemente, esté acompañado de algún evento, eh, de, autonómico, eh, para lo cual nosotros, durante los experimentos, cuando nos percatamos de esto, eh, utilizamos parte de, en este caso, eh, una visión de un espectrograma en tiempo continuo variable que presenta, el software, que es LabChart, de, de, AD Instruments, entonces nosotros podíamos registrar, y, eh, durante el registro, como aparece acá, podíamos ir observando, los cambios autonómicos, en tiempo, en tiempo real, lo cual nos hacía, en su momento, tomar ciertas decisiones, ya, experimentales. Cuando nosotros teníamos, ya, cierto, la, la señal captada, y sabíamos que habían ocurrido eventos autonómicos, distintos, cierto, lo que hicimos fue utilizar la herramienta de exportación que tiene LabChart, y de esta forma, utilizar, eh, extensiones que sean compatibles con software, que nos permitan, en este caso, eh, analizar, en tiempo continuo variable, y con alta resolución, ¿ya? Y para lo cual nosotros utilizamos cubios, por lo tanto, podemos, eh, nosotros, mediante estos software, poder, eh, observar en tiempo real, y luego hacer un análisis a posteriori, mediante las herramientas de exportación. Entonces, ¿qué es lo que encontramos nosotros? Bueno, esto es un espectrograma, en tiempo continuo variable, eh, nosotros utilizamos, eh, los cut-offs conocidos para, eh, la, los componentes de alta y baja frecuencia, y nos percat, y nos encontramos con que, como se observa acá, durante la amnea, ¿ya? Existe una disminución del componente vagal, ¿ya? También en los controles, sin embargo, algo que se ve solo en los nadadores, es que existe un aumento simpático, durante el evento de alta. Nosotros, bueno, luego lo que fuimos a hacer, fue ir a ver, eh, cada dos segundos, una resolución de dos segundos, qué es lo que ocurría, durante estos eventos, y justamente, nos percatamos que el componente de baja frecuencia, asociado mayoritariamente al control simpático, aumenta en los nadadores, lo cual no ocurre, o sea, ocurre, perdón, ocurre en el control, pero no es tan marcado, como lo que pasa en el nadador, no obstante, los dos bajan el componente de alta frecuencia, asociado al control vagal, por lo tanto, disminuyen los dos el control vagal, pero solo el nadador, pareciera ser que aumenta el control simpático, lo cual se refleja mejor en el, en la razón, baja frecuencia, alta frecuencia, como un indicador, eh, de, de balanza autonómico global, de balanza autonómico global, perdón. Entonces, cuando, bueno, teníamos esto, cierto, y fuimos ahora a estudiar, qué pasaba por cada uno de los componentes, lo que nosotros hicimos fue, eh, estudiar, eh, descomponer la señal, eh, determinar el área bajo la curva, de la potencia espectral, de cada uno de los componentes que nos interesaba, y nos percatamos justamente, que ocurría lo que nosotros pensábamos, o sea, que el nadador, durante la amnea, tiene una simpato excitación, ya, la cual es mucho menos marcada en el control, sin embargo, los dos presentan una disminución del control vagal. Esta disminución del control vagal, es conocida que ocurre durante los eventos de amnea, eso se sabía, se sabe. No obstante, lo que no se sabía, era, cierto, si el componente de baja frecuencia, asociado a la simpato excitación, era mayor durante, cierto, estos eventos de amnea. Sí. Bueno, luego de esto, lo que nosotros quisimos ir a ver, justamente, era qué le ocurría al quimio reflejo, sabiendo ya los ajustes autonómicos, y cardiovasculares al evento de amnea, y, para esto, nosotros utilizamos un, el equipo Power Lab, ya, junto con el Exercise Physiology Kit, que tiene AD Instruments, en donde nosotros, podíamos medir, gases expirados, mediante cámara, y no, respiración a respiración, ya, para esto, bueno, nosotros teníamos el neumotacógrafo acá, está la cámara, la mascarilla, cierto, y nosotros, mediante un tubo, y una bolsa, le dábamos el estímulo hipóxico, en este caso, ya. Y, el monitoreo, de las variables cardiovasculares, fueron nuevamente, utilizadas con, el sistema equidicto, ya que, nosotros, podemos sincronizar, el equidicto, junto con las señales, que, entran de manera analógica, al sistema, de Power Lab. Sí. Bueno, ¿qué es lo que encontramos nosotros? Aquí, tenemos, el volumen corriente, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, el volumen minuto, y, de inmediato, uno se puede percatar, que, si nos vamos, al volumen minuto, ya, en inmediato, que el control, tiene una respuesta, un poco mayor, a los sujetos, a los nadadores, de hecho, los nadadores, tienden a responder, muy poco, a la hipoxia, no obstante, existe, los dos tienen, un aumento, de la frecuencia cardíaca. Cuando nosotros, bueno, nos vamos a cuantificar esto, ¿ya? Primero, fuimos a ver la saturación, vimos que los dos grupos saturaban de manera similar, luego de esto, fuimos a evaluar la respuesta en volumen minuto, ahora, relativo al peso corporal, de cada sujeto, ¿ya? Y uno puede encontrar aquí, que, justamente, los nadadores, tienen una respuesta, que es significativamente disminuida, con respecto a la respuesta, del control, lo cual queda mucho más claro, en el delta, volumen minuto. Luego, fuimos a evaluar, qué es lo que ocurría con la respuesta en frecuencia cardíaca, y aquí nos percatamos, que en realidad, ambos grupos, presentaban, un aumento, de frecuencia cardíaca similar, por lo tanto, pareciera ser que, este aumento de frecuencia cardíaca, no estaría asociado, al quimio reflejo, por lo menos, al hipoxia, ¿ya? Eso no quiere, no descarta, que hayan otros componentes involucrados, que estén influenciando, los cambios de frecuencia cardíaca, ¿ya? Luego, lo que nosotros hicimos, fue calcular, un índice quimio reflejo, que es la respuesta ventilatoria, a la hipoxia, y nos percatamos, ¿cierto? Que justamente, está disminuido, en los nadadores, lo cual estaría, ¿cierto? asociado a esa reducción, de la duración, de las amneas. Por lo tanto, nosotros teníamos, ¿cierto? Esta hipótesis, que nosotros pensábamos, que los nadadores, tenían una disminución, de, el quimio reflejo periférico, lo cual lo encontramos, que presentaba mayores duraciones de amnea, por lo tanto, nos hace pensar, ¿cierto? Que, la disminución de este quimio reflejo, podría estar asociado, al retardo, perdón, a la, a la duración, a la mayor duración de amnea, de estos deportistas, y lo cual, nosotros, hipotetizamos, ¿cierto? Que estaría asociado, a la performance, de estos nadadores, ¿ya? ¿Por qué digo hipotetizamos? Porque, nosotros, bueno, todo el mundo sabe, ¿cierto? Por el, el contexto mundial, no pudimos seguir haciendo experimentos, pero dentro de las cosas, que nosotros esperábamos hacer, justamente, era, hacer experimentos en el agua, y justamente, verificar en el agua, si es que, esta disminución del quimio reflejo, si estaba asociada, a una mejor performance, en estos nadadores. Bueno, para finalizar, bueno, dar las gracias, al Centro de Investigación, en Fisiología y el Ejercicio, a todas las personas, que están, que son, que están presentes, ¿cierto? en el centro, también, dar agradecimiento, al convenio de colaboración, que se tiene, con, el Instituto Nacional de Deportes, lo cual, a nosotros, nos ha permitido, tener acceso, a deportistas, y poder, ¿cierto? generar ideas, en función de ello, y bueno, a la Vicerrectoría de Investigación, y a los dineros, ¿cierto? que nos facilita la universidad, para poder llevar a cabo, todas estas cosas, ¿ya? Para finalizar, de igual forma, yo creo, que esta es una instancia importante, desde el punto de vista, que se pueden generar colaboraciones, ¿ya? entre distintas universidades, y por lo tanto, es importante que, la gente que hoy día, está viendo esta presentación, y tiene el ánimo de colaborar, pueda, ver lo que, el potencial, que nosotros tenemos, y bueno, dentro de las cosas, que nosotros tenemos, en el laboratorio, está todo este listado, de cosas, yo dejé, marcado en negro, cuáles son, las que han sido, provistas, por AD Instruments, como ven, son bastantes, lo cual a nosotros, nos ha permitido, en este caso, hacer investigación, de frontera, en el área de fisiología, y el ejercicio humano, aquí en la foto, ustedes ven, él es un seleccionado, chileno de natación, en donde está, en una máquina, isocinética, y nosotros tenemos, conectado, en esa máquina, el sensor de gases, electromiografía inalámbrica, electrocardiograma, etcétera, muchas señales, al unísono, que nos permite, cierto, el equipo Power Lab, captar, las capta a todas, ¿ya? Y de esa forma, nosotros podemos hacer análisis, mucho más robusto, y podemos conocer la fisiología, de estos deportistas, con una mayor resolución, ¿ya? Y, bueno, muchas gracias, por, estar presente, y eso, esperemos, se genere discusión, en función de los datos, y las ideas, que tengamos todos. Ok, excelente, doctor David, muchas gracias, vamos a traer, entonces, las preguntas, que fueron hechas, y ustedes pueden, mantener, y continuando, enviar las preguntas, acá, en campo de chat, que vamos a traer, todas las preguntas, del doctor David, ok, entonces, doctor David, empezando, el Christian, ha preguntado, buenas tardes, esta ausencia, de la respuesta, radicárdica, durante la apnea, ¿estaría asociada, a algún tipo de cambio, o adaptación, en la sensibilidad, del barroreflex? Gracias, ahí sí, estaba hablando, y no se escuchaba, muchas gracias, por la pregunta, Christian, bueno, con respecto, al barroreflejo, en nadadores, hoy día, la verdad, no se sabe, si es que, los nadadores, puedan tener, un barroreflejo, disminuido, ahora, lo que sí, es posible, uno hipotetizar, cierto, porque, como no está descrito, es que justamente, puede existir, un cambio, en el barroreflejo, pulmonar, ya que estos, deportistas, pudiesen tener, inspiraciones, y expiraciones, máximas, mucho mayores, por lo tanto, activando, el reflejo, Kering Brewer, y posiblemente, generando, ajustes autonómicos, ya, eso, existe una posibilidad, que justamente, que justamente, este, asociado, a la bradicardia, pero, hoy día, no se, sabe, si es que, esto está asociado, o no, al barroreflejo, ya, no existe, evidencia, ya, eso, no sé si contesto, en parte, la pregunta, creo que sí, pero si Cristian, quiere, mantener, o continuar, la pregunta, puede poner, en el capo de chat, que contestamos, de José, claro, muchas gracias, por la pregunta, José, mira, el estímulo hipóxico, se realizó, con nitrógeno puro, adaptando, un protocolo, que se utiliza, en pacientes, con insuficiencia, cardíaca, ya, por lo tanto, es bastante seguro, nosotros lo hicimos, con nitrógeno, ok, la próxima pregunta, de Alejandra Corzo, se podría hipotetizar, que las respuestas, son resultado, de la hipoxia intermitente, resultado de la apnea, y por lo tanto, un modelo de aclimatación, de un tipo de hipoxia intermitente, nuevamente, muy buena pregunta, justamente, cuando uno va, a ver, no me acuerdo, los apnea divers, que son estos, estos buceadores, cierto, de profundidad, las duraciones, de las apneas, de ellos, son abismales, llegan a ser, incluso, casi de cuatro minutos, y medio, lo que se ha descrito, por lo menos, en la literatura, nuestros deportistas, tienen tiempos de apnea, que son menores, y justamente, puede ser, porque ellos, son deportistas, subacuáticos, ya, no están inmersos, 100% en el agua, ya, por lo tanto, justamente, sí, uno podría pensar, que puede hacer, una hipoxia intermitente, ahora, si la pregunta, va asociada, a una hipoxia intermitente, como la que se ve, en pacientes, con apnea obstructiva, el patrón, es completamente distinto, y por otro lado, aquí hay que, hacer una diferencia, con la hipoxia intermitente, que es, voluntaria, versus la involuntaria, ya que, la voluntaria, está asociado, a centro del cerebro, obviamente, del control voluntario, versus, la apnea obstructiva, que también es un modelo, de hipoxia intermitente, pero está asociado, a cambio, a nivel del tronco, encéfalo, cambiando el patrón respiratorio, ¿no? Ok, nuevamente, no sé si contestó la pregunta. De Cristian, si los nadadores, tienen menor respuesta ventilatoria, a la hipoxia, ¿podrían ser menos aptos, para la aclimatación, de la hipoxia hipobárica, y ser malos respondedores, a la altura? Muy buena pregunta. En realidad, hoy día, nuevamente, con respecto a tu pregunta, no se conoce, si es que, por ejemplo, los nadadores, presentan una mayor, prevalencia, de malagú de montaña, ya, no se sabe, ¿ya? Ahora, uno podría hipotetizar, que justamente, eso puede ocurrir. Uno podría tender a pensarlo. Ahora, nosotros, hicimos una hipoxia normobárica, no hicimos una hipoxia hipobárica, por lo tanto, habría que, estudiar, ¿cierto? Y pensar, ¿qué podría ocurrir ahora, con el cambio, ¿cierto? ¿Cómo te dije yo? Con respecto a la presión parcial del oxígeno. Ahora, hace poco, nosotros publicamos un paper, no en humanos, sino en ratas, en donde nos percatamos que, eh, las ratas, cuando son expuestas a gran altitud, lo que tienen más marcado, es un withdrawal vagal, no, tanto una simpatoxitación. Eh, por lo tanto, uno, quizás, podría empezar a hipotetizar, que eso es efecto, de la hipovaria, más allá de la reducción del oxígeno, ¿ya? No obstante, sigue siendo una pregunta interesante, y hoy día no hay evidencia, con respecto a la prevalencia, de Malagüe Montaña. Ah, ok, excelente. Una pregunta más, del Camilo, ah, buenas tardes, ¿existe variación, en el rendimiento, entre, uy, perdón, entre atletas, de diferentes disciplinas, asociadas a natación? Muchas gracias, muchas gracias por la, por la pregunta. Bueno, eh, nosotros tuvimos la, no sé si decir suerte, pero tuvimos la oportunidad, gracias a este convenio, con el, con el Instituto Nacional de Deporte, de poder evaluar, distintos, nadadores, tanto, distinto sexo, como también, distintas disciplinas. Y justamente, sí, existen, disciplinas que están asociados, eh, más a la, por ejemplo, a la potencia anaeróbica, eh, como otros están más asociados, cierto, a un mayor consumo de oxígeno, ya, eh, eso va a depender de cada disciplina, y nosotros sí, lo hemos observado, en nuestros deportistas. Obviamente, aquí yo no lo muestro, porque está como fuera de foco, cierto, eh, con respecto, a la parte del rendimiento. Pero sí, sí, nosotros hemos observado, cambios de performance, eh, en dependencia de la disciplina. Ok, excelente, doctor David, si hay alguna pregunta más, ah, tenemos acá en Gabriel Loyola, ¿cuánto tiempo de oficio tienen los nadadores evaluados? Ah, ya, muchas gracias. Los nadadores tienen, eh, los nadadores tienen alrededor entre 5 a 6 años de entrenamiento, ya que son deportistas que no superaban los 18 años, ya, y casi todos parten a los 12, en este caso, por lo menos los que nosotros teníamos acceso. Ok, una pregunta más, ¿han medido niveles de hemoglobina y hematócrito en ese tipo de población para poder observar si hay cambios con respecto a los parámetros normales de la zona? Nosotros, bueno, muy buena pregunta, nosotros no, no, no hemos podido, en este caso, medir hemoglobina, hematócrito, bueno, es un poco más fácil, pero cuando nosotros ya queríamos hacer intervenciones un poco mayores, no pudimos, ya, eh, ya que, eh, comenzó el tema, bueno, en Chile, el tema del estallido social, y ahora la pandemia, ¿cierto? Y, 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 ¿cuándo es la enfermedad de la apnea del sueño? Ah, ya, perfecto. ¿A cuándo es? Ya, mira, bueno, hemos, esto obviamente, en modelos experimentales, ya esto escapa un poco de la presentación, pero nosotros hemos estudiado, eh, qué es lo que le pasa a distintos núcleos en el tronco encéfalo, específicamente el núcleo del tracto solitario, la zona rostral, ventral lateral del bulborraquídeo, y, eh, en esta zona lo que hemos observado es un aumento en el nivel de estrés oxidativo, como también aumento de la activación crónica de las neuronas que alojan esa zona. Por lo tanto, cuando, y además, durante, en, eh, durante la amnea obstructiva del sueño también existe una potenciación de los quimio receptores periféricos. O sea, ante el mismo estímulo hipóxico, el, la actividad del nervio es, no sé, un 30 o 40 por ciento más. Por lo tanto, cuando los pacientes, en este caso, generan un evento de amnea, involuntario, ¿cierto? eh, tendría una activación aberrante del nervio, una hiperreflexia, por lo tanto, empezarían a tener desórdenes respiratorios y la incidencia de amnea aumentaría. Pero esto es asociado al tronco, distinto de, a las amneas voluntarias que están asociadas a la corteza motora, distinto. no sé si contesto la pregunta más. la mejor performance de los deportistas es producto de su entrenamiento o es una condición genética? para, a modo de reflexión. Sí, yo, sí, yo, bueno, mira, eh, es una pregunta que es un poco complicada, yo creo, porque existe justamente esos dos modelos, o sea, pensar que un deportista nace y no se hace. Ahora, en el mundo del deporte, yo creo que, bueno, aquí cualquiera me podrá corregir, existen distintos fenotipos en el deporte, y se sabe que hay gente que responde más que otra, y también responde más rápido o menos rápido que otra. Por lo tanto, yo creo, a modo de reflexión, cierto, que es una cosa combinada, que es, eh, el entrenamiento, ya, más una condición genética quizás de base. No obstante, nosotros, bueno, no, hasta ahora, cierto, no hemos podido explorar la parte genética del deporte, ya, por lo tanto, eh, es una cosa que nosotros tenemos que hacer en un futuro próximo. Ok, ok. Ah, es una pregunta más, ¿existe diferencia en la respuesta de los quimio receptores cuando se hace la apnea voluntaria en yoga versus apnea en actividades subacuáticas? Muy buena pregunta. ¿Eso es la respuesta de los quimio receptores cuando se hace la apnea voluntaria en yoga? La apnea voluntaria en yoga, lamentablemente, es una actividad bastante interesante, pero no hemos podido estudiarla, ya, eh, ahora, 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 uno podría quizás hipotetizar un poco, ya, eh, yo, bueno, disculpen, con respecto al tema del quimio reflejo, nosotros estudiamos el quimio reflejo a la hipoxia, ya, no obstante, nosotros hipotetizamos que esta respuesta de la hipoxia es dependiente de los cuerpos parotídeos, no obstante, existen otros núcleos en el tronco, e incluso hay quimio receptores aórticos que también podrían responder hipoxia, ya, por lo tanto, existe un gran número de, en este caso, zonas, cierto, que podrían estar involucradas, ahora, nosotros, te insisto, no tenemos datos con respecto a participantes de yoga, de, de Bikram yoga, o el yoga, cierto, sin calor, no hemos podido estudiarlo, esperamos en un futuro hacerlo, pero no, no hemos podido. Ok, ah, no ha llegado aún más preguntas, si tiene alguna pregunta más, pueden poner ahí en campo de chat, mientras, voy a hablar que esa, este workshop va a quedar grabado, acá en nuestro canal, eh, ya de Instruments Latam, creo que unos, algunos minutos después de la presentación, ya va a estar disponible acá, la grabación de la presentación, ok, y también, para aquellos que hicieran la inscripción previa, para obtener su certificación, por favor, recuerde de hacer su, su, confirmación de datos, en el link también, que enviamos acá, en campo de chat, para que podamos enviar, el certificado, en los próximos días, ok, no sé si hay una pregunta más, ah, sí, hay una pregunta más, ¿tiene alguna experiencia, evaluando ese reflejo, en buzos, en la Antártida? Eh, la verdad es que no, eh, nosotros, bueno, eh, tenemos nuevamente, las intenciones de evaluar, justamente, en poblaciones, donde nosotros, pensamos que, eh, la respuesta hipoxia, puede estar disminuida, ahora, si es la Antártida, es mucho más atractivo, para nosotros, pero, lamentablemente, no hemos podido llegar, hasta ese punto, lo cual, es súper interesante, pero, hay cosas que hoy día, no, no, no podemos hacer, lamentablemente. Ok, bien, gustaría entonces, de agradecer muchísimo, la participación de todos, su tiempo, y agradecer mucho, a doctor David, por compartir un poco, de su trabajo, y su conocimiento, con nosotros, acá, en nuestro canal, y agradecer siempre, el trabajo conjunto, con el Centro de Investigación, en Fisiología de Ejercicio, de la Universidad Mayor de Chile, seguimos trabajando, acá, en conjunto, y, tal vez, algunos otros, workshops, que podemos traer, para acá, para hacerlo, en nuestro canal, entonces, muchas gracias a todos, por la participación, por estar con nosotros, en la tarde, si tiene cualquier, cualquier inquietud, puede contactarnos, ok, por correo, o por nuestra página, muchas gracias, buenas tardes, David, perdón, David, si quiere hacer, sus consideraciones finales, para traer, para los participantes, bueno, no, solo, lo último, que, la gracia, cierto, o dentro de las cosas, que nosotros queríamos conseguir, justamente, era generar, colaboraciones, nosotros, somos, muy ávidos, de hacerla, y ustedes, ya vieron, cierto, parte de las potencialidades, que nosotros tenemos, como centro, y dentro del equipamiento mayor, también, que, que tiene el centro, CIF, así que eso, 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 no sé si, doctor Yañez, quiere hacer, las palabras de cierre, Agradecer, agradecer, agradecerte, David, doctor Andrade, ya se ha prodigado, en, en, este quehacer, es, 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 enamorado, de su área de estudio, eh, eh, es un, eh, un investigador, que tiene unas proyecciones, muy interesantes, y, re, realzar, eh, afirmar aquello que dijo, nosotros somos un centro de investigación nuevo, eh, y, por todas las, eh, vicisitudes de los últimos, diez, doce meses, eh, no hemos seguido avanzando, o, en, en, al ritmo que hemos, que hicieron, sin embargo, tenemos una serie de proyectos, ideas, convenios, eh, colaboraciones, que nos permiten, eh, augurar un, buenos resultados, ser más prolíficos en la, en, en los conocimientos, eh, que, que aspiramos tener, o adquirir, y agradecer a ustedes, eh, Tatiana, a través, a través tuyo, a The Instrument, por la gentileza, por la buena cordialidad, y, dejar los invitados, porque, reiterar lo que dije al comienzo, la idea nuestra, es hacer una actividad, pero, que perdure en el tiempo, que se fortalezca, que la colaboración, eh, se robustezca, que creo que es el, ABC del, desarrollo científico, las colaboraciones, de los investigadores, de las entidades involucradas en ellas, son fundamentales, y para ese, para ese efecto, se requiere de, dialogar, se requiere de, llevarse bien, de, de tener, eh, eh, objetivos comunes, respecto de nuestras, de nuestras inquietudes, de nuestras necesidades, de nuestros objetivos, y en ese sentido, me atrevo a asegurar, que este futuro próximo, y distante, va a ser muy, muy esperanzador, es muy esperanzador, porque, eh, no ha faltado cordialidad, muy por el contrario, eh, es parte de lo que yo aprendí, haciendo, mi posgrado en Brasil, gente muy, acocheganche, como fue, la gente, para más y portugués, más, para todo el mundo, quien fala portugués, desde allá, bien, bien, muy, obrigado, eh, la verdad, fue, eh, extremamente interesante, y agradecer a todo el mundo, por la, por la, eh, presencia, y estamos absolutamente abiertos, y disponibles, como decía el doctor Andrade, a colaborar, estamos, eh, esperanzados en poder abarcar más áreas de estudio, crecer un poco más, y, y ir dando respuestas, a, a las preguntas que hacen los deportistas de alto rendimiento, pero también, y David trabaja con ellos, también a otras, a otras áreas, a otras poblaciones, como es, por ejemplo, enfermos diabéticos, que, eh, hemos logrado, eh, hacer, tener datos, y, y después contar algunas experiencias, como, por ejemplo, detectar, eh, trastornos del sueño, a medias del sueño, deportistas, también lo hemos logrado, y eso, a través de la tecnología que nos proporciona, la instrumento en parte, y, que son, conocimientos que son para divulgarlo, la ciencia es, es fundamentalmente, eh, eh, comunitaria, eh, hacemos ciencia para, eh, que nuestro cotidiano sea mejor. Muchas gracias, sinceramente, les agradezco, les agradezco la cordialidad, nuestras puertas y ventanas están abiertas para todo el mundo, creemos que cumplimos con un deber, que es divulgar el conocimiento. Así es. Eso es. Así es. Gracias, doctor, muchas gracias, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Gracias. 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 Gracias.